¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Sí, un saludo para todos los suscriptores de su canal, Guardamigas de El Salvador. ¿Saben dónde estamos? Aquí, en la varita palmera. Y como estaba haciendo un gran calor, miren, me dice un abuelito Trelok, que me mandaron un poquito de agua cojada, miren. ¡Ja, ja! ¿No saben qué estamos haciendo aquí? Estamos en el cumpleaños. Y, ya, 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 ya. Ya, 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 ya está teniendo el cumpleaños. Ya, 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 ya está teniendo el cumpleaños. Y eso, y es una de las futuras de Guardaviles, de aquí de El Salvador, aquí de la playa, de la varita palmera, aquí en el departamento de Amoiksalmán, aquí en el país, el Salvador. Yo invité también a mi amigo Pachiflín Fernández para que viniera a participar en este cumpleaños. Así es que este es el cumpleaños de nuestro amiguito Jan Joel Ferry. Por aquí tenemos el cumpleañero ya ve, aquí está ve el niño ve, ¿qué quiere viejo? Que le den marcha del oso, que le pongan marcha del oso quiere. Aquí estamos también con la niña Cati ya, ¿Cati o Cati? Se me olviden los nombres, la Cati, Siva, Siva, y el niño ahí, ¿cómo se llama? Adoptivo, adoptivo, hay adoptivo, y tenemos aquí a Mamalina, el dueño de los chistes, el niño no puede entrar ahí. Y tenemos a la, a la mesa, la instructora de los niños, ¿Cati? Claro, ya estamos disfrutando. Adiós, esa es la roboña, ¿el líder del niño de Churela? El niño de Churela. ¿Ian Joel? Sí, hijo de Churela. Pues aquí estamos en movimiento ya, a ver si le metamos la piñata, ¿Cati? Adiós, adiós. 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 Tenemos a las otras personas allá, los niños ya esperando al Cipitillo. ¿Al Cipitillo va? Estamos esperando al Cipitillo en este momento, ya se acaba de bajar del avión. Acaba de bajar del avión va? Acaba de bajar del avión va. Acaba de bajar del avión. Bueno, el Anca lo trajeron. El Anca bajó, es cierto. Ya se está esperando. Ahí tenemos a las otras personas, allá tenemos a las otras personas, allá que viene saliendo. Allá viene ahorita el mero Cipitillo, allá lo tenemos, por allá viene apareciendo ahorita. Por allá lo tenemos ahorita en vivo y en persona. Allá lo tenemos En vivo y en persona Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos en persona Ahí lo tenemos en persona Amigos El mero cipillo de Salvador Lleva un sombrero Un cascadero Con el mero cipillo de Salvador Ahí está muchachos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos amigos y amigas El mero cipillo de Galita El salvador Aquí no hay imitación Aquí no hay imitación Aquí no hay imitación Es el puro cipillo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Grítame El salvador El salvador Aquí estamos Aquí estamos Con el mero cipillo Señores La puta del dedo Apaguen ese radio por favor Aceder en qué emisora está Por lo menos Bárenle volumen Allá del radio Tiene canillas Eso Encantado de saludar Los cipotes Cabezas de ayote Y cipotas cabezas De chitota Amigos aquí estamos Con el Yo soy El cipitillo Cipitillo Cipitongo Mi sombrero me lo quito Y también me lo pongo Pero Hagamos una cosa Permítame Guampos A ver que van a parear Pónganse ustedes allá Miren Para que la luz salga aquí Y me den la mera carátula No quedenlo De la prensa De la prensa Está gozoso Vendese Pintillo Bárenle ¿Cómo le dicen? La prensa El diario De hoy Pásense allá Por favor Los periodistas A juntar tres Matatero 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 Que se vayan Para allá ¡Ya! Ahí está ¿Verdad que me veo mejor? Así Así Más o menos así Permítame Voy a ver si así Fíjese que cuando Yo vine Por ahí Viene Un cipote Y me dice Cipitillo Vos Tienes el cuerpo Bien chivo Y yo Que me hacía aquí Que me hacía allá No Tienes el cuerpo Bien chivo Pero bien chivo Boludo Me dijo La verdad La verdad Que Por ahí Venía yo Un poco Llorando Miró mi panza Y no soy Feliz En realidad No quiero Estar Así La que está tirando Ya varias veces Me Inscribí En el Gin Pero la hueva Ya es Partida De mí No Pero Eso de tener panza Es bonito Verdad Pero hay que tener cuidado Verdad No hay que quedarse panzón Para toda la vida Cabal Levanten la mano Los que conocen A mi mamá Seguanaba Ay Viene No Yo Le dije Viene mi mamá Seguanaba Pero Bueno Quiero cantarles Una cancioncita Que se llama La cipicumbia ¿Cómo se llama La cancioncita? La cipicumbia La cipicumbia Pero yo quiero Que por favor Me ayuden Con las palmas Hombre Que Que Echen Tortillas O pupusas Hombre Ya Levanten la mano Los que echan pupusas La ceño Usted no puede echar pupusas Y tortillas Ahí está Entonces Me ayuden Por favor Con la cancioncita Aquí también Echan tortillas Y pupusas Los supuestos Para comer pupusas Bueno Vaya Me ayudan Por favor Aplaudan 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 Llevo sombrero, cascabelero, como quineo de cien a cien mil Quiero pedintas a la juanita, como ceniza soy bien infante Llevo sombrero, cascabelero, como quineo de cien a cien mil Quiero pedintas a la juanita, como ceniza soy bien infante ¡Vaya venido el loco, se pone! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Venga, vení! ¡Dene un aplauso para que venga! ¡Vaya, vaya, vaya, ahorita! ¡Vayan po'el an Ges, no velocir, malditos! ¡Vaya, vení! ¡Vaya! ¡Vaya tu andamino! ¡Grense soy amigo! ¡Ese virgo, yo soy yo! ¡Vaya, vení! Llevo sombrero, las cabellero, como guineo dicen a cien mil Llevo playitas a las juanitas, como cenizas y bien infantes Llevo sombrero, las cabellero, como guineo dicen a cien mil Llevo playitas a las señoritas, como cenizas y bien infantes Llevo sombrero, las cabellero, como guineo dicen a cien mil Llevo playitas a las señoritas, como cenizas y bien infantes Llevo sombrero, las cabellero, como guineo dicen a cien mil Llevo playitas a las señoritas, como cenizas y bien infantes Llevo playitas a las señoritas, como guineo dicen a cien mil Llevo playitas a las cabelleras, ¿verdad? ¡Suscríbete!